¿Qué es el comienzo de una serie de charlas y conferencias? Es el comienzo de una serie de charlas y conferencias que comenzamos a transitar construyendo con expertos, con docentes y con la ciudadanía en general a ver que nos escuchemos y qué es lo que nosotros pensamos uno de los otros y qué es lo que queremos construir y qué queremos lograr en esto que pareciera ser que socialmente nos tiene muy preocupados pero muy poco ocupados. Esta idea que surgió de un grupo, tanto de egresados como de docentes y de alumnos es traer a profesionales que tienen una mirada diferente sobre lo que es el ambiente y sobre lo que es la carrera de la licenciatura en salud ambiental. Nos encontramos que dentro de nuestra comunidad había docentes como la talla de Luis Laferriere que tienen una mirada de lo que es la economía social totalmente diferente de lo que nosotros acostumbramos a ver lo que es la economía. En principio la temática central tiene que ver con la economía y el ambiente. Hemos superado las posibilidades que tiene Planeta de soportar la actividad que realizamos en términos de funcionamiento de este sistema que busca el crecimiento permanente, el crecimiento infinito. Bueno, crecimiento significa en distintos términos, pero uno de ellos es sacar recursos de la naturaleza y arrojar el desecho permanentemente. Eso hacerlo a tasas cada vez más rápidas y en cantidades cada vez más grandes lo que hace es que cada vez mayor el impacto empiezan a aparecer escasez de bienes que son esenciales para la vida y empiezan a alterarse el ambiente que es lo que nos ha permitido que vivamos durante 200.000 años como Homo Sapiens por lo menos. Difícilmente la gente alcance a reaccionar, sino que un poco, yo creo que narcotizado por la sociedad hiper consumista, como que no piensa que puede haber cosas que andan mal o que vamos a una situación que puede llegar a desencadenar en corazos muy fuertes y cuando llegue el colapso, lamentablemente creo que va a ser tarde. Muchas veces se tapa, se mantiene oculto, se muestran otras cosas para tratar de desviar el eje. Hay una situación de un deterioro muy fuerte en el sistema cultural, en el sistema educativo, en el sistema informativo y bueno, yo creo que hay posibilidades, si no, no estaría desesperado corriendo y llamando la atención sobre esto y convocando a que podamos sumar esfuerzo en todo sentido para poderlo cambiar. Entonces, dentro de las estrategias está esto de convocar a personas que realmente tengan una mirada diferente de lo que es el ambiente, de lo que es la economía, de cómo se circula en sociedad con estos términos. Bueno, la segunda charla va a tener que ver con eso, el uso de las placas radiológicas, ¿no? Cómo tenemos que concientizarnos nosotros y aquellos que nos proponen las placas radiológicas para tener una buena utilización de ellas.